buenas 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 aquí estoy otra vez de vuelta estaba de vacaciones una vacaciones corta pero siempre tratando de poner mis vídeos para motivarlos y seguir en nuestro caminar con el señor hoy les voy a hablar del hombre que cambia de idea todos los días dice una cosa hoy y mañana dice otra esa es una persona que no se puede confiar la biblia habla de esto en santiago 1 6 al 8 dice pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los en todos sus caminos ahí lo tiene la biblia condena a la persona que cambia de parecer todos los días y dice que no debe esperar nada de dios esto es algo serio amigos nosotros no podemos estar cambiando de mente de parecer todos los días ok dios me los bendiga a todos y ya saben hacer más serios con lo que se dice me levanté no